Pérdida. Yo puedo decir que tengo tres hijos y me imagino el sentimiento que tiene en su corazón Maribel. La vengo a acompañar a nombre de toda mi familia, con todos los recuerdos y el cariño a una mujer que lucha todos los días y que estas cosas difíciles de entender. Señor, con todo respeto. ¿Se ha hablado con ella? No, fue ayer, está muy reciente, pero aquí venimos cantando. Señor, con todo respeto, se habla de una lista de pocos asistentes. ¿Sabe usted de esto? ¿Si lo van a dejar de ingresar? No sé, yo vengo con el corazón en la mano a darles un abrazo y, no sé, vengo llegando, pero espero que tenga oportunidad. ¿Ya tuvo oportunidad de hablar con Maribel? No, no he tenido. Apenas, apenas estoy llegando a México. Una pérdida muy lamentable, no tan joven. ¿Por qué haces un trabajo? Increíble, yo tuve oportunidad de tratarlo, luchando todos los días por su carrera, por su familia. Y bueno, que alguien muera a esa edad es bien difícil. Oye, además siendo hijo único, a nivel de una madre. Imagínate, imagínate lo que debe estar sintiendo esta familia. Señor, ¿se habla de una depresión? ¿Qué tanto sabe usted de esto? No sé, no tenía tanta cercanía con él, en ese sentido, pero es una relación de cariño, ¿no? Y de muchos años que Maribel tuve oportunidad de conocerla desde que llegó a México. Vino llegando a México y ahí tuve oportunidad de empezar esta relación muy bien con ella. ¿Justo cómo apoyarla en estos momentos tan difíciles? Porque lo que viene para ella es fuertísimo. Muy fuerte. Yo creo que solo en la resignación y el tiempo es lo único que empieza a dar consuelo. Les agradezco muy bien. No, realmente no, mi convivencia no fue tan enferma con Maribel. ¿Hemos entrado en la noticia, señora? Por las redes. Uno de mis hijos me avisó ayer en la noche y aquí estamos. Aquí estamos para abrazarle. Gracias. Le agradecemos. Gracias, señor. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Le agradezco a unas palabras para Maribel. Gracias. 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 Gracias.